No, no entiendes, desculpate, no juegues a insistir Las excusas que asistí al despedir No, no me mires como andes, probable es el futuro La retórica es tu alma más le da Voy a perdirte, que no vuelves más Siento que me duelas todavía aquí Y que al dudar sepan qué es lo que es Júperle el corazón de alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me hace como no me da ya más nadie como un movimiento No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno Espero que no esperes que te esperes después de mi fe La paciencia se me ha ido hasta los pies Y voy deslojando malgastas y mirándose en tu mirar Pa' ver que así te erizas y te vas Voy a perdirte, que no vuelves más Siento que me duelas todavía aquí Adentro y que al dudar sepan qué es lo que es Júperle el corazón de alguien así No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me hace como no me da ya más nadie como un movimiento No se puede vivir con tanto veneno No se puede vivir con tanto veneno ¡Bravo!